y hay otras posibilidades, se puede jugar primero a h6 en ese caso alfil definiendo primero el alfil de las blancas que puede ir a h4 o a h3 o bien dama de 7 que veremos en la partida siguiente en todos los casos, bueno, con este cambio el negro evita con una posición más o menos similar a bueno, muy similar a la que vimos antes no obstante jugaron torre a h8 y ahora si el blanco jugó b3 y observemos que ahora el negro se encuentra sin plan este es un error instructivo que se ha realizado muchas veces permitir al blanco jugar b3 en la partida digamos tnt me olete al blanco pero no es así que seguro que no es así ese otro error instructivo que se encuentra sin plan es un error instructivo que se encuentra sin plan